¡Suscríbete! 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 ¡ الضima! ¡ Like a Share passes! ¡Suscríbete! ¡Playwardés también! ¡Suscríbete! 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 bellas del Valle de Texas. Pues que vengan todas las mujeres que tengo esta mañana, ¿no? A ver, mujeres, por favor. A ver, que vengan. ¡Órale, Mari! ¡Tere, Ruz! ¡Vente, Tere, preciosa! ¡Vente, Tere, preciosa! ¡Ándale, claro, porque no se te olvide el micrófono! ¡Vente, Tere, vente, Tere, preciosa para acá! ¿Cómo estás, Tere? ¡Buenos días! Bienvenidos, bienvenidos a todos. Y vamos a la derecha. La cosecha de mujeres nunca se acaba. La cosecha de mujeres. Nunca se acaba. La cosecha de mujeres. Nunca se acaba. La cosecha de mujeres. Igual, ¿cómo dice? ¡Tan, tan, 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 tararara! ¿Para el otro lado? ¡Tan, ya está, garacaza! ¡Ay, qué buen! ¡Tan, tararara! Si como las mueven las bates, qué rico chocolate hace, ¿eh? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Machi? ¿Cómo te va? ¡Bendecida, bendecida! ¿Qué nos traes esta mañana? Ahora traemos unos remedios para las migrañas. ¿Para las migrañas? ¡Migrañas! Bueno, vaya, vaya que eso, pero mira, aquí, así, así, como cinco. ¡Abundan! Hay como cinco, exactamente, en total, cinco. Esa es otra cosa. ¡Tere, Ruz! ¡Tere, Ruz! La recámara en el feng shui. La recámara, ¿qué pasa en la recámara? Dentro de la recámara, ¿cuántas cosas pasan dentro de la recámara? ¡Uy, es importante! ¿Te acuerdas que no habla? Y entender el feng shui. Exactamente. Eso es lo que pasa. Para acomodar todo ahí en la casa. Vamos a hacer un pequeño preámbulo, mi periquilla, Tere. La recámara es una parte primordial en el feng shui. Sí, así es, así es, porque es donde nos recargamos de energía, entonces tenemos que estar tranquilos y tener todo armonizado para poder recargarnos a gusto. Me tienes que ayudarte. Y es la salud también. Porque fíjate que yo tengo unos sueños raros ahí. Bueno, Marcos, toda la vida tienes sueños. Yo creo que nunca está en su caso, mi querida Tere, ya es un problema. Pero eso es bueno que sueños. Sueño muchísimo. Bueno, cuando uno sueña es cuando se produce la hormona del crecimiento, entonces es bueno que sueños. Es bueno. Yo me gusta. Sigue creciendo. Yo me gusta. Parques allá del cielo ya. Se está renovando tu cerebro. Es bueno, es buen indicativo. Ah, el cerebro. El cerebro, el cerebro, el cerebro. Por eso. El cerebro. Parece que venimos a cantar en un grupo, todos de gris y de negro. Muy bien. Dice que las mujeres y los hombres tenemos el cerebro en partes de una... Muy diferente. Bueno, nos fusiona diferente. A ver, déjame buscar tu cerebro. No, hombre, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Las mujeres tenemos el cerebro aquí y los hombres de repente aquí también. De repente en otros lados. Jessica Montoya, ¿cómo están las temperaturas? Pues está muy caliente, la verdad, en esta vallenada, ¿es cierto? Despertamos bien fritos. Sí, está frío. La verdad se tiene que sacar hasta mi bufandita y toda la cosa porque pues muy temprano en salir de casa sí está frío, pero vamos a ver si estas temperaturas estarán quedando con nosotros para el día de hoy y para el resto de la semana, así que más adelante en el estado del tiempo. Tenemos boletos, queridos amigos, van a haber grandes eventos los fines de semana. En Alaragón se van a presentar los traileros y tenemos boletos también para otro gran grupo, así que estén muy atentos, muy listos porque al fin del programa, cuando terminemos en el último segmento, les regalaremos dos pares de boletos muy interesantes todos los días, miércoles, jueves y viernes. Ándale. Tenemos boletos, te parece muy bien. Bueno, para que ustedes estén pendientes, para que vayan a esos eventos que ya llega diciembre, este fin de semana, ya empiezan los eventos, las posadas y todo lo que pasa aquí en el Oye de Texas, que es demasiado. Y un evento totalmente gratis el día de hoy, ¿de qué se trata? Sí, así es, SMTY Sound and Lighting Production y van a hacer una demostración de sonidos. Marcos Valdés, va a estar de maestro de ceremonias, van a haber grupos y pues va a haber muchas cosas. ¿En dónde va a ser? ¿En el Far West? En el Far West. Ah, bueno, pues para que vayan a las cinco y media. Toda la gente está invitada. Todos invitados. Totalmente gratis la entrada, ¿qué te parece, güerita? Bueno, pues vamos. Vamos a bailar. Vamos a bailar el bote. ¿A dónde se va para ir a bailar? Parece que se atrapó la banda original de Guadalajara. Far West totalmente gratis, imaginen, MTY Lighting and Sound, ¿está bien? Sí, así bien dicho. Vamos a disfrutar porque va a estar muy bonito, queridos amigos. Tenemos un programa lleno de sorpresas para ustedes, sobre todo con estas mujeres. Un aplauso a las mujeres. ¡Bravo! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva las mujeres! ¡Arriba todas las mujeres en casita! ¡Ánimo! Porque son las señoras que se levantan a hacer el desayuno, a bailar, a poner el buen humor. Echarlo en chérense. A poner el buen humor ahí. A no, Jessica Montoya, en su vida se le quema el agua. Ay, óyeme, no te consta que me quema el agua. ¿Tú sí cocinas de verdad, macho? Yo sí cocino. ¿Tú sí cocinas de cocinación? Claro que sí cocinas. ¡Cocinas muy bien! O sea, ¿por qué me estoy poniendo aquí en evidencia con todo mi público bonito? Dime una cosa, cocina. Dime qué cocinas. Sí cocino. ¿Qué mi vida? Luego te voy a enseñar qué es lo que cocino, pero bueno. Pero usted no se crea de lo que hice. Vamos a comenzar, amigos, los invitamos. Ya estamos en Facebook, ¿no es así, bueno? Todas las redes sociales. Y recuerden que ya estamos aquí en el 6, 87, 48, 48, en un alegre despertar. Vamos a lo orito, porque usted es como la maestra, yo ya, órale.